Disculpe si no entiende lo que cantó Tal vez hablamos lenguas diferentes Usted reniega siempre de estos vagos y yo Y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted reniega siempre de estos vagos y yo Y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted siempre derrocha madrugadas Hablando de los cielos de otras tierras En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Disculpe si lo digo a mi manera Usted siembra rencor y yo esperanzas Usted envidia de otros su bandera Y yo, y yo admiro a mi celeste y blanca Yo soy como el hornero y me retobo Mi patria es mi nido y la defiendo En cambio ustedes son como los tordos Que quieren empollar en nido ajeno En cambio ustedes son como los tordos Que quieren empollar en nido ajeno Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo